Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Bienvenidos a un vídeo un poquito diferente de lo que estáis acostumbrados Ojo con lo que se viene Hoy vamos a reaccionar, verdad Becario, vamos a reaccionar los dos y los que están aquí viéndonos A un jugador que llega a la serie, a un jugador que ya habéis visto por el canal pero en el entorno FIFA Quiero hacer digamos una nueva sección reaccionando a distintos jugadores que estén haciendo una gran temporada O que hayan hecho algo muy épico en un partido, vale Quiero reaccionar a esos jugadores Por lo tanto hoy quiero que empecemos algo un poquito diferente en el canal para darle ese toque especial Pero lo diferente hay que apoyarlo chicos Por eso hoy más que nunca, vale, quiero que reventéis si os gusta este tipo de contenido El botón de like, la campanita esta que te avisa cuando subo un vídeo Y también evidentemente que os suscribáis al canal Vamos a reaccionar como digo al Chucky Lozano Fichaje del Nápoles, jugador que puede dar mucho pero mucho que hablar en la serie A Por fin da el salto a una liga más importante después de estar en el PSV Así que sin más dilación chicos, hoy el vídeo no quiero que quede demasiado largo Vamos a reaccionar a este Chucky Lozano Si te gusta este tipo de contenido aparte de lo que te he dicho antes También déjame en comentarios a que jugador te gustaría que reaccionásemos en próximos vídeos Vamos a por ello becario, vamos a reaccionar como Dios manda He buscado un vídeo que tiene muy buena pinta Hay de buenas highlights, así que venga vamos a darle caña Vale chicos ahí está tocándose la orejita Bien, esta intro me gusta Vamos a ver que tal el Chucky Un jugador que ya sabemos que es rápido, que tiene un gran regate Y muy buen disparo, pero la verdad que no le he visto tanto como me gustaría Así que hoy es el día Vamos a ver ahí esa pierna derecha Ojo Vale, vale El rechace reventándola luego Me gusta que la he empalado muy bien, no es fácil reventar así el balón Vamos a ver ahí Uh Oh, oh mamá Madre mía el recorte Madre mía el recorte y luego le ha roto toda la pierna Vamos a ver aquí Vamos a ver Ahí Uh, tiene una pierna derecha Fijaos El golpeo de balón Muy sutil, pero a la vez sale muy fuerte ese balón Nada, le gusta a los rivales romperle la pierna a Lozano como estamos viendo Pero la verdad que tiene una explosividad Tiene una aceleración muy buena este jugador Ahí lo estamos viendo con su característico 11 Fijaos como se ha metido, con que facilidad lo ha hecho Tenía al rival delante y se ha ido con una facilidad tremenda Y luego la definición me gusta A ver, a mí me gusta bastante Luego, bueno, pues podemos hablar más del Chucky Fijaos aquí como define con Zurda Y a mí es un jugador que, bueno, sí que había visto algo de él antes Pero nunca me había visto un vídeo completo Pero sí que he visto cosas muy interesantes del Chucky Fijaos aquí el desmarque lo tira con facilidad Ahí le vemos jugando con México Como dribla fácil La verdad un jugador con mucho regate Y como digo, con mucha aceleración Mucha explosividad en movimientos Y muy difícil, fijaos Muy difícil lo que iba a decir justo Arrebatarle el balón O sea, muy difícil quitársela Así que creo que gran fichaje el que hace el Nápoles con el Chucky Aquí, bueno, un bolito de empujarla De los que siempre tienen que haber Este es muy bueno, vale Este es un golazo Porque fijaos que después del bote no era fácil Y la levanta perfecta Así que gran definición también Sin ser un 9 Ya sabéis que el Chucky puede caer a banda izquierda y a banda derecha Pero sin ser un 9 Vemos que la definición que tiene es muy buena O sea, tanto cuando se queda de cara a... Ahí también vemos una asistencia Lo que os digo, chicos Tanto en disparo de media distancia Como cuando está dentro del área Vemos que define muy bien Vamos a ver aquí Bueno, golito de cabeza Tampoco creo que marque muchos Pero también te dice que es un jugador que se sabe posicionar Porque no es especialmente alto Ni mucho menos Y si marca goles de cabeza Quiere decir que se sabe posicionar Bastante bien en el campo Como por ejemplo Raúl en su época Que marcaba goles de cabeza Y no era alto Fijaos Madre mía Golazo ahí ese remate Sí, sí, sí Fijaos, eh O sea, ese remate Eso es de delantero centro, eh Ese remate es de 9 Y bueno, luego ya veis que Es que tiene muy buen toque Le estáis viendo que juegan ambas bandas Eso me gusta Que puede jugar en banda derecha En banda izquierda Fijaos No era fácil Fijaos donde la ha puesto Donde el portero no se la esperaba Le estaba entregando Todo el otro palo Y al final Fijaos Por su palo Increíble Muy bien, ahí Un toquecito Difícil robársela Lo que os digo, ¿vale? Ahí le roba al rival Eso también es muy importante En un jugador, ¿vale? Que sepa robar el balón Vamos, aunque seas delantero Es que es medio gol Cuando la robas alante Es medio gol Fijaos el pase que le mete En el momento exacto Bueno, aquí derechazo Tiene un golpeo con la derecha Muy potente Le pega bastante fuerte al balón En la que ha empalado antes Fijaos esa Porque iba al medio Pero si no se la traga seguro Y eso me gusta también Aparte de que la coloca Bastante bien Que hemos visto antes Pero también le pega Cuando le tiene que pegar fuerte Le pega muy fuerte Ahí bien regateando Ya digo, es dificilísimo Robársela Muy complicado Qué buena Me gusta, la verdad Me gusta lo que veo Y creo que lo vamos a disfrutar Muchísimo más En una liga como Como la Serie A Y además en un equipo Como es el El Nápoles Que al final es un equipo Importante en la tabla O sea que Puede que Haga bastante Bastantes goles Y sea Pues una Una de las estrellas De la Serie A este año Espero que sí Ya veremos luego Sobre todo Que por favor Que las lesiones Lo respeten Como siempre Ya sabéis Cuando hay un fichaje Pues es una de las De las cosas más importantes Porque luego El jugador Se tiene que aclimatar al equipo Pero si encima Tiene las lesiones Fijaos aquí Como roba Tira la carrera El dribbling es perfecto La verdad que muy completo Muy completo el Chucky Además un jugador Lo que digo Que os puede jugar En ambas bandas Y eso A los córneres He visto que Que sacaba alguno que otro Y fijaos O sea Tiene un golpeo también A la hora de poner centros Muy bueno el Chucky Fijaos aquí Con la selección Robando Con ese 8 A la espalda Y la verdad Que muy bien Aquí Que regate Como se me Con que facilidad De verdad Con que facilidad Alguna jugada Dices Pero como Ha podido irse así Tan fácil Es increíble Buah Que golazo Madre mía No se si era No se si era el Chucky El que No es el Chucky No 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 es el Chucky Pero que golazo Ha metido ese hombre Por favor Que barbaridad Fijaos el control Bueno Ahí creo que pegan un En un defensa Ah no 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 pegan un defensa Muy bueno El remate también Fijaos Anticipación Desde luego Es un jugador Con muchísima movilidad No se duerme Otro balón que va a robar Y roba Ahí está Lo que os decía antes Roba para marcar Es que roba para marcar Muy vivo en ataque Ese tipo de jugador Que Fijaos ahí El disparo Jugador muy vivo En ataque Jugador que no te puedes dormir Porque es que Fijaos Roba en una posición Que es que es gol Ahí como se va Para adentro Que bien Que bien dribla La verdad que dribla Increíble el jugador Ahí no era fácil Se le quedaba atrás Fijaos Tira ahí un recurso De dejar ahí la pierna Atrás Y acaba marcando el gol Aquí vamos a ver Como se mete Madre mía Le han hecho como Como tres penaltis ¿No? Joder Mira que bien se mete Mira que bien se mete Muy ágil Con el balón En los pies También Aparte de lo bien Que regatea Luego es muy ágil Y luego Tiene mucho gol Muchísimo gol Que es algo Que ya le hemos visto En la Air Divisi Sí que es verdad Que va a ir a una liga Donde quizá Le cueste más hacer goles Pero vamos Yo confío en que Fijaos ahí que bien La salida de balón Y luego No tiene problema Para conducir Sí es verdad Que el físico No le acompaña En cuanto El físico me refiero A la fuerza Fijaos el remate de cabeza Ojo Que no es alto Pero ha medido muy bien Los tiempos ahí Ojo también Que cuando tiene que rematar Al final es un rematador nato Si tuviera otro físico Si tuviese más cuerpo Más tal Podría ser un 9 Perfectamente Porque tiene cosas De delantero centro Y bueno pues chicos Esto ha sido todo Esto ha sido la reacción Al Chucky Lozano Ya os he dicho Anteriormente Antes de ver Este resumen De lo que ha hecho El Chucky Estos últimos años Y demás Ya os he comentado Que me dejaseis Por ahí en los comentarios Pues el jugador O los jugadores A los que os gustaría Ver mi reacción Es una nueva sección Que no sé Si va a funcionar Con el canal Pero bueno Yo espero que sí Espero que os guste Espero que lo apoyéis Y ya digo Si veo apoyo Seguiré con ello Y si no pues Quedará en el recuerdo Pero sí que quería reaccionar Sí o sí A este Chucky Lozano ¿Vale? Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Recordad Dejar un buen like Nos vemos En el próximo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!